La necesidad cuando uno tiene como documento fundamental de Costa Rica del primero de diciembre de 1821, la primera constitución que tiene carácter nacional, no la de Cádiz, que se titula Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. Ahí está contenido en ese título sencillamente las ideas liberales clásicas más importantes, que vienen desde el siglo XVII, ni siquiera del siglo anterior a la independencia, el siglo XVII de la época de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de todos ellos, porque ellos fueron los que plantearon justamente esas ideas políticas que se plasman en ese concepto que se llama contrato social, que va a justificar también el nacimiento de la sociedad política moderna, en donde el cuestionamiento más importante de tipo político es el cuestionamiento a la monarquía, al absolutismo político, que estaba justificado como una decisión divina de Dios, mientras que por la vía del contrato se va a justificar justamente el origen del gobierno civil, desarrollado también por los pensadores liberales, como el resultado de un pacto de voluntad delegada que hacen los ciudadanos en la autoridad política. Y, consecuentemente, con eso debe haber una armonía entre ese gobernante y quienes en él han delegado su voluntad. Si mal no recuerdo, Vladimir, en el momento de la independencia, éramos 61.000 o 65.000 costarricenses. Éramos una población muy pequeña, muy dispersa. Este, me has enseñado una cosa hoy, es la del señor Alvarado, que estaba en Guatemala, pero realmente yo no, ustedes deben saber muchísimo sobre esta cuestión de detalle, pero no hubo aquí un movimiento grande pro-independencia. Algunos suscribían a las ideas del liberalismo Florencio del Castillo. Se fue, participó en la Constitución de Cádiz, en la PEPA, como le llamaron en aquel entonces los españoles. Pero, realmente, yo tengo la impresión de que el rol de las ideas liberales no es tan fuerte en el momento de la independencia como posterior a la independencia. Pacto de la Concordia y todo lo que viene con posterioridad a ese pacto de la Concordia. Deben haber andado flotando esas ideas por ahí, pero, bueno, no teníamos centros universitarios, supongo que no había grandes periódicos. Algunos intelectuales pensaban en eso, había una cierta rebelión en contra, de los españoles, pero yo creo que es importante profundizar en las ideas del liberalismo y del liberalismo político, y yo creo que más que hablar de liberalismo político como una sola entidad, como les gusta hablar a los liberales de hoy en día, hay que hablar de liberalismos. Ha habido muy diversos liberalismos. Por ejemplo, si empezamos desde el inicio de los filósofos a los cuales se atribuye la gestión original del liberalismo, tenemos, por ejemplo, que Hobbes y Locke tienen una concepción muy diferente, por ejemplo, de la representación de la que tenía Rousseau. Para Rousseau la soberanía no se podía representar. Gracias. 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 Gracias.